No, la chingadera esa, bro, la que te confunde, esa mamada Ahí está, bro, ahí está Ay, carajo, mi 117, bro, necesito mi 117 No, 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 ahí está, bro, el de la escopeta No, viene para acá, viene para acá Oh, no, 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 ya me vio, ya me vio, ya me vio Ay, no mames Maldito, oh, no, no, queda otro, queda otro, queda otro Vaya perro Antes que lo, me la va a robar Oh, no, 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 ahí está, ahí está Ay, carajo Te está hablando No me jodas, bro, eres un pinche descarado Espera, el tipo viene con... Espera, si tenés, bro Venías con escopeta, eres un maldito descarado Vienes con escopeta, no me puedes decir que no te dice la Jack 12 Eres un pinche... Oh, no, 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 queda otro, queda otro Escogeré cualquiera de esos, bro Y donde caiga, donde caiga Espera, el de abajo, este el de las alitas Ah, vamos a ir al otro lado, con estos Oh, no, no, no La plataforma, bro, la plataforma Me suele ir horrible aquí, bro Solo falta que se me sube el pin y hasta aquí nomás llegamos Oh, no, 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 no Plaquita, me lo llevo Ok, esto ya es algo Oh, no, no, ven, carajo Mira qué perro Oh, es que se llegan como unos desgraciados Al menos hay varios Eso es bueno La anterior partida rápido, pensé que me iban a poner con botsito Mira, ya tenemos el primero Ok, pensé que venía alguien del otro lado Es que a veces Se buguea lo del cablecito Escucha lo del cable, pero ahí está Se venía subiendo alguien, bro Ay, qué carajos Ah, ok, se fue para abajo Se fue para abajo Uno saltando del otro lado Ah, pinche perro, suertudo Aquí está el otro Oh, desgraciado ¿Va a subir? No escucho lo... Oh, no, 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 aquí viene, aquí viene, aquí viene Pero primero, lo primero ya es la plaquita ¿A poco me le voy a regalar? ¿Nadie más? Por este lado, espera No, no escucho Siempre estoy atento a escuchar el cable Porque bien se... Bien se escucha, aquí viene Llama más de perro Se lo dije Se lo dije, bro Se lo dije ¿Nadie más? Ok, llevo dos Llevo dos ¿Apenas dos? Chingada madre, pero ya salgo Espero la PPSH El tipo tiene una Jack 12 Me sirve, me sirve Ahí está el otro Y a ese no lo escuché Estoy sordo Espera, del otro lado Del otro lado sí lo escuché Ah, y tiene bombardero ¿Cuál perro? ¿Cuál? El tipo se llama Se llama ¿Cuál? Pinches nombres todos raros Oh, no, 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 no Lanza cohet Está abajo, está abajo Ya te vi perro Y si le intento caer por enfrente Y le doy con a Jack Podría ser, pero No, no, no Ya saltó, ya saltó Mamá, este perro Carajo ¿Es en serio? Ya estaba todo manoseado Estaba todo manoseado, papo ¿Me llevo todo? ¿Alguien más? Espera Oh, no, no Cuatro, yo creo que eran todos Yo no escucho Oh, no, no Ya había uno, ya había uno Por el... Por el agua Ya lo vi, ya lo vi Yo creo que puedo llegarle desde acá No está tan lejos la casita Así que creo que el vuelo Si te llegas a... Bueno, el salto Oh, no, ya se fue en camión Se fue la chingada Vaya perro Oh, no, no, ahí está Oh, este es un... No, hay un helicóptero atrás No Es un bot El real era el del camión Pero bueno Ya no tenía forma No tenía forma de regresar Si rebobinaba Igual iba a ser poquito Mira, está recogiendo Chingada madre Oh, no, no Y viene cayendo otro Son dos entonces Ya lo vi Ya lo vi Está recogiendo sus cosas Vaya desgraciados Viene por las... Viene por las plaquitas Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ahí está No, pero ya se va el del chopper No es su comba entonces Ah Ok No, yo pensé que era su compañero Y no Ok, ahí está No, ni siquiera Ah, ya se va la chingada Tiene Hijo de la... Carajo El del licuador no se va a detener No, va de paso No, ya no Y el de la bota también se fue Vaya perro Y tienen... Ah, oh, no, no Ataque de racimo Ah, es que no podía ver No podía ver en el mapa Y son dos Son dos, bro Solo falta que se regresen No, no, no Se fueron de paso Se regresan entre los dos, bro Me hacen pedazos Iré por aquí Por aquí suele haber un camioncito Me llevo el... Espera Oh, no, no Vienen... Ah, no, pero solo es uno Solo es uno, bro Solo es uno Oh, no, no, no Carajo No, chingada madre Ay, carajo No, no Vaya perro La vi cerquita, bro La vi cerquita Me quedé sin... Chingada madre Me quedé sin munición Déjame ver Dime que el tipo tiene munición liviana Ok, tiene unas cuantas Me sirven 80 balas No es mucho, bro Pero bueno, ya salgo Sería genial también que lo tuviera como... Parece que son... Aparte de tener como galoncito de gasolina Tienen... Oh, no, no, no Tienen nitro los carros Carajo, otra vez Es una mamada Oye, el pinche botón No sé qué le pasa a esta madre Ahora me cuestas a subirme a los carros Le doy al botón Pero con un poquito que toques el carro El enemigo O sea, el de tu compa Cuando te quiera subir Te manda a volar Es una mamada Como te... Te pone a rebotar Mira qué perro Al menos no se fue Al menos no se fue lejos Oye, oye ¿Se podrá subir desde acá? ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, carajo! Creo que sí Sí se puede Sí se puede Pero me puede agarrar Mientras hago la animación de escalar Ahí está, ahí está, ahí está Míralo, míralo ¿Se va a lanzar? ¡Oh, no! Ya se va, ya se va ¡Ay, carajo! Pensé que sí se podía Déjame ver Ok, sí se puede, sí se puede ¡Oh, ya te vi! Bro, tanto para... ¡Carajo! Tanto subirse a los techos para esto Ok, una animación Te la mereces, papu Te la mereces ¡Ay, venía! Ah, es que venía con una pinche mochilita ¡Oh, mire! Traía la del Ghost Es un Ghost Pero otro Ghost Está, está bueno Mira Ah, cargador ampliado Me sirve ¿Qué más? La quita morada Sí, sí, muy buena 400 balas Ahora sí, bro Me pongo la plaquita Y voy por la... Quiero sacarme la Jack 12 Y la... La 117 La 117 Sigue estando muy buena Aunque tengo la Type 25 Y esta cosa ya va a explotar Ah, hoy otro helicóptero Queda más gente Eso, bueno Espera, aquí hay una... Una moto Oh, no, no Una patrimoto Me la llevo ¡Oh, no, carajo! ¡Pero qué chingados! El tipo solo... Oh, no, 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 no Pero el camión ¡Chingada madre! ¿Cuántos son? Oye, son un montón ¡Bro! El camión solo apareció Solo apareció el camión De repente Yo estaba muy cerca Cuando lo... Cuando lo vi Oh, no, no Es que tiene clones Entonces, uno por allá subiendo Por este, por este Sería uno, dos, tres Solo son tres Cuatro con el del... Ah, pero no son compas Cuatro con el del chopper Miguelito, lo tengo ¡Ay, carajo! Ya está el otro Tengo a Miguelito Queda uno, dos Quedan dos Ya lo vi cerca del árbol ¿Y el otro? Oye, yo pensé que el otro me iba a... Ahí está No, ese es un bot Es un bot, es un bot Oh, no, no, no Ahí está todavía ¿Pero dónde chingados que...? Ah, ok, ya lo vi, ya lo vi Queda este y el del otro lado No, no, no Al menos le rompí un poquito el chaleco ¿Y el otro? No, no, no Ya lo vi, ya lo vi Con este Lo tengo, lo tengo Solo queda uno Ah, ok, ya Me la voy a tomar con calma ¡Ay, carajo! Tiene francotirador Me la tomaré con calma Ya, ya perdí muchas partidas No puedo hacer tonteras Nada de estarme sofocando Pero cuidado con el del francotirador Un disparo mal puesto De ese tipo ¿Cuál es? ¿XPR? Espera, espera Tengo humo Tengo humo, papu Tengo humo ¡Ah, ok! Ya lo vi, ya lo vi Está en la montaña Está en la montaña Ok, voy para allá Voy para allá No tengo manera de llegar rápido Más que con la moto Ah, no Que les decía Que en un móvil Ahí sí los carros Como que tienen nitro Si mal no recuerdo Los carros tienen nitro Me presionas el botón Y esos carros Sacan disparados No creo que esté Oh, no, no Aquí está Aquí está ¡Uf! ¡Ay, tiene! ¡Ah, es el de los clones! ¿Cuál, cuál, cuál? Ok, es este Está tocado No, pobrecito Para eso, bro Tenía una Ok, patitas Uno más Uno más Uno más Vi que tenía francotirador Déjame revisar Es un bot Es un botcito El tipo tenía un francotirador Creo que era la XPR Déjame ver Sí, era la XPR ¿Qué más? ¿Qué más? Granada Granada Ok, con eso está bien Una plaquita Y voy por las Carajo, estos perros, bro Según yo iba por la Por el arma La Jack 12 La Jack 12 Voy por la Jack 12 Ah, mira ¿Qué da más? ¿Y ese? Ok, no me deja leer bien el nombre Pero queda más Ay, ¿qué fue? ¿Sentiro? Ya me está empezando Carajo, 60 70 de pin Chingada madre Oh, ¿qué pedo con ese? No, 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 no Ahí está Carajo Tengo el lag ¿Y ese tipo de dónde salió? Oh, ya mamaste, perro Ya mamaste Oh, no, 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 no ¡Ah, no papis! Chingada madre Es el lag, bro Es el lag Ya lo Ya lo perdí Carajo, 134 Ciento Ay, sí Es que es Es una porquería Ya se fue Lo que ando buscando Es que me mate, bro 113 Oye, está muy inestable Se sube, se baja Voy por la moto Me largo de aquí No, no me puedo No me puedo arrascar Qué desgraciado Más suertudo, bro Justo a tiempo Me dio lag Y estaba tiradote En el suelo Como el del RAF El destructor, bro No mames Si ya la abrieron ¿Ten rápido? Oh, no Pero no hay nadie Oh, no, no Sí, sí, sí Hay gente, hay gente Hay gente Carajo Mira qué perros Son dos, son dos Uno con torreta Uno ¿Y el otro? Ok, ya lo vi, ya lo vi Ok Son tres, son tres, son tres Hay uno arriba todavía Uno con torreta Uno con verdero de humo El otro no sé qué habilidad tiene Oh, no, no Creo que me vio Creo que me vio No, no, no Estoy en una muy Ay, carajo Ya me vieron En una muy mala posición Se están dando duro Con alguien del otro lado Ahí está, ahí está No, creo que no me vieron Podría Voy a rodear Voy a llegarles por atrás Al menos a uno o dos Que me baje Ok, tengo el rebobinador Para moverme rápido Por cualquier cosita Oh, ya lo escuché Ya lo escuché Sí, el de la torreta Patitas Ahí está, bro Ahí está Asómate, perro Asómate Oh, no, no Están bajando Están bajando Vi al de blanco El de blanco Bro, el de blanco Iba a buscarme Modo táctico, papu Modo táctico Ya no lo escucho Son a cinco segundos Carajo Ya va a cerrar La caja ya se sacaron todo Al menos la jack, bro La jack Están abajo Ya lo vi Ya lo vi Se está corriendo Uno, dos Tres Los tres están yendo Allá están abajo los perros Oye, al menos No, pero No, si está sellada Al menos No hice nada No me sirvió de nada Venir hasta acá Lo que iba Lo que iba a conseguir Era que me mataran No Armas pedorras Al menos Al menos Si hubiesen dejado Un arma buena Una 117 De ellos Pero no No dejaron nada Pero mira Allá están ¿Qué chingado se hizo? ¿Qué fue lo que vi Moverse entonces? Ya los Oh, no, no, no Allá están, bro Allá están Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ok, con calma Con calma Sé que están en la casita Puedo llegarle Ah, está arriba, está arriba Tengo tres granadas, bro Podría meterle una por la ventana Tal vez le hago un poco de daño Le llego, le disparo Espera Oh, no, 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 no Patitas Dobles patitas Ah, chingada madre Tengo humo Me largo, me largo Oh, no, no, no Carajo Hay uno más con Hay uno más con francotirador No me puedo No Ya me he quedado ¡Chingada madre! No, 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 no ¡Ay, carajo! No, estoy mal Estoy muy mal Estoy muy mal Me queda una nada más Ok, sí salgo, sí salgo Espera Creo que vi Creo que vi a otro Creo que vi a otro Sí, hay otro por ahí ¿Dónde, dónde, dónde? Oye, juraría que vi Juraría que vi a alguien más Oh, no, no, no Ahí está, ahí está Ya te vi, perro Ya te vi un granadazo Lolo, andamos un poquito Oh, mira, mira Ok, ok Oh, una kill gratis, bro Una kill gratis Vámonos, vámonos Ey, espera Ese no me lo bajé una vez ya Ahí están los decreciados Creo que este Hay uno ¡Ay, carajo! Tengo uno Me queda Ay, carajo Era la última Ya no tengo más Ahí vienen, bro Ahí vienen Carajo El que tiene la habilidad Que te confunde Ah, detesto esa habilidad Ya me mataron varias veces Por eso, bro Ahí está, ahí está Ya lo vi, ya lo vi Mira, si tuviera la 117, carajo Lo hubiese disparado Aquí viene No, 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 no Vámonos, vámonos Si tuviera la 117 Lo hubiese disparado Con esta arma no puedo disparar bien Con la mira A esa distancia no los agarra bien Más lo que fallo Ok, no, no Son dos, son dos Ahí está el otro Más lo que fallo Balas Qué desgraciado Más suertudo Oye, pero Caja ya no Oh, no, no, no Ataque de racismo Tampoco Viene para acá Oh, no Es que escuché a alguien saltar Hay uno atrás con carro Oh, no, no Ya lo vi, ya lo vi Granadaso, papu Granadaso Aquí viene, aquí viene Tocado No, 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 no Carajo Hay uno más atrás Hay uno más Hay uno atrás Hay uno atrás Chiquita madre Por suerte tenía un rebobinador Se regresó Viene saltando Otro, otro atrás Saltaron dos Sí, del otro lado El tipo tal vez tenga una No me da chance No me da chance Sería arriesgar demasiado La zona esta ya pega demasiado Si me hace suficiente daño sería Es que ya estoy en orilla, bro Estoy en orilla No puedo perder Sería mucho arriesgar No puedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tendría que estar saliendo Ok, ahí está No, no, no Rodear, rodear Por este lado Son los últimos, bro Son los últimos, carajo No me voy a regalar No Ni de pedo ¿Hay cuántos allá arriba? ¿Hay cuántos? Hay alguien allá arriba Escuché disparos Por si alguno de ellos tiene Pues alguno de ellos Tiene francotirador ¿Puedo hacerme el pendejo? Quedarme un poquito Por acá en la casita Sí, ahí están, ahí están Oh, no, no, no Espera, espera ¿Adentro? Ah, sí queda adentro Esto me lo llevo Para la Jack 12, bro Para la Jack 12 Oh, sí, sí, sí Bombardero de humo Espera, espera Lo escucho muy Espera, espera Está mi chance Ok, con calma Con calma No me le quiero Ah, mira Ahí está ¿Cuál? Ese no fue el que me Ay, tiene escopeta No, la chingadera Esa, bro La que te confunde Esa mamada Ahí está, bro Ahí está Ay, carajo Mi 117, bro Necesito mi 117 No, no, no Ahí está, bro El de la escopeta No, viene para acá Viene para acá Oh, no, no, no Ya me vio, ya me vio Ya me vio Ay, no mames Maldito Oh, no, no Queda otro, queda otro Queda otro Vaya perro Antes que lo Me la va a robar Oh, no, no, no Ahí está, ahí está Ay, carajo Está hablando No me jodas, bro Eres un pinche descarado Espera, el tipo viene con Espera, si tenés Bro Venías con escopeta Eres un maldito descarado Vienes con escopeta No me puedes decir Que no te dice la Jack 12 Eres un pinche Oh, no, no, no Queda otro Queda otro Pinche perro descarado, bro Viene con escopeta Y todavía me dice mamadas Que yo vengo con la Jack ¿Qué carajo le pasa? Viene atrás, viene atrás, viene atrás Oh, no, no, no ¿Cuántos quedan? Espera ¿Me dejo esto por acá? Trece Ok, ¿qué? Oh, carajo ¿Qué? Vaya Don Miguelón Este desgraciado Ya me lo bajé una vez Miguelón Sí, lo recuerdo Lo recuerdo Me lo bajé al inicio de la partida O a la mitad por ahí Pero recuerdo el nombre Miguelón Vaya perro Ese descarado, bro ¿Me llevo esto? Eh, con esta Ok ¿Caro es gay? ¿Qué? ¿Caro es gay? Ay, qué perro Está hablando, está hablando Pero este es otro Me está diciendo caros gay El desgraciado Hay que ser gay, caro Vaya desgraciado Bro, pero el otro es un descarado Es un descarado Ay, ahí está, ahí está Tendrás de uno Está hablando, está hablando Dame información, perro Simón Cruchas Cruchas No me vio, bro No me vio Oye, estoy looteando No estoy campeando Estaba looteando Obviamente me voy a poner En un lugar donde no me vean Porque sería muy Ah, viene a la zona Viene a la zona Sería muy tonto Ahí está, bro Ahí está Ay, carajo Me la quité Carajo Chicada madre Vaya perro Me picaba la nariz La ceja, bro No sé por qué carajos Ese tipo es un descarado Viene con escopeta Y todavía me dice mamadas ¿Qué carajo le pasa?